La música nos convoca, la música nos reúne en este miércoles mágico con M Música y para dar también la bienvenida a este solsticio de invierno austral. Nada mejor que comenzar con Música a este renuevo de ciclo. Así que muchísimas gracias por estar, por confiar al profe Damián en nosotros y bueno, saber que la biblioteca es un centro cultural, además, que siempre está trayendo artistas en Zafala y algunos que no están en Zafala y no están desconociendo y también se suman los socios, los vecinos y los alumnos. Muchísimas gracias. Te querés, te presentes. Bueno, mi nombre es Damián Villegas, para quienes no me conocen veo que son todos conocidos así que les acabo en La Peña. Yo soy nacido, bueno, por circunstancia en la vida he nacido en otro lugar, pero soy criado acá. Nací nada más y me volví a decir. Soy músico, guitarrista, soy profe de música. Y no vivo acá ya hace muchos años, mucho más de 10 creo que, no sé, como 15 años por lo menos. Y cada tanto vuelvo para visitar a la familia, que vengo muy seguido. Y venía allá buscando la posibilidad de poder generar un lugarcito para poder tocar obras instrumentales que es a la parte que me dedico y que menos se puede llegar a desarrollar porque, bueno, no se escucha tanto este tipo de música. Así que, por eso está bueno que estemos acá reunidos para escuchar y nos aburramos todos juntos. Y ahora, y me acompaña acá mi amigo. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Lucho Díaz, vivo acá Zafala hace unos años ya. Soy de Cinco Salto Río Negro y, bueno, compartiendo acá con el amigo, la verdad que hay unas muchas obras de su autoría. Así que para mí es un placer. Y gracias por ver. Y la última vez. Gracias por ver. La primera obra con la que vamos a comenzar tocando es una obra, Todas las obras que vamos a interpretar hoy son un poco el resumen del cierre del trabajo de muchos años, de haber estado intentando de componer, pero bueno, la composición, por lo menos para mí, se me ha hecho bastante complicado, así que no son tantas obras las que son, es las que van a escuchar en este momento, que son las que están cerradas. Lo que sí son todas conceptuales, todas tienen un porqué. Esta primera se llama La Tristecia de la Milonga, que es una milonga que se la compuso un vecino mío, allá en el barrio. En el barrio donde nosotros nos criamos, nací en el 80 y un poquito más arriba, hay un gran guitarrista, su hijo, más abajo había una familia evangélica que tocaban todos los instrumentos, más allá había un hombre campesino que tocaba muy bien acordeón y guitarra. Bueno, de ese hombre campesino que es donde nosotros más pasábamos tiempo, nosotros íbamos a escuchar músicas campesinas ahí, y él tiene un problema de salud y por lo que tiene que dejar de tocar. Entonces esta obra va inspirada un poco en la historia de Don Carlos. Vamos a ver, ¿qué va a pasar? Vamos a ver. Gracias. 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 Aprovecho y voy de así, de mi tema agradeciendo. Yo hace varios años que quería venir a tocar un espacio así donde haya tanto silencio y, bueno, ya no habíamos comunicado con Miriam, con Leandro, y por cuestiones de pandemia y un montón de cosas más no se pudo completar. Sí se pudo hacer ahora, así que, bueno, agradecerle mucho por la predisposición y permitirnos estar acá. Por otro lado, ayer, nos comunicamos antes de ayer, ¿no? Empecé a escribirle y manté un flyer porque me metí en internet. Molesté a todo el mundo con los flyers. Y, bueno, y me terminó comunicando con él, disculpa, con Daniel. Con Daniel. Y, bueno, él está acá colaborando también y se le agradece mucho a Daniel. No, corresponde. Y, por otro lado, acá a mi amiga también le da los agradecimientos porque, la verdad, yo iba a venir a tocar solo. Y con Luchito nos conocimos en una carrera que hicimos, somos los dos profes de música. Y, si bien en el profesorado no teníamos ningún vínculo más que saludarnos en los pasillos, por algún motivo nos empezamos a encontrar y hicimos, y nos entendemos re bien, porque yo al vivir allá y al vivir acá no hay tiempo de ensayo. Así que todo lo que van a escuchar es fruto de mucho, por sobre todo, y confiar uno sobre el otro. ¿Sí? El oído. El oído también. ¿Qué? El oído. Así que, bueno, agradecerles mucho por aceptar la propuesta. Gracias. Ahora vamos a tocar una obra que se llama Un lugar para la tristeza, que es la anteúltima obra que compuse. La compuse allá en Chosmalán. Y, bueno, no vamos a decir mucho de esta obra porque no da. Gracias. ¡Gracias! 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 Bueno... Otro agradecimiento. Nosotros éramos una camada de músicos jóvenes. Éramos... Va, que de ellos, después los demás, todos crecieron bastante, ¿no? No, y quiero agradecer porque muchos de ellos están acá. Así que nos juntábamos, porque éramos chicos acá, también, un poquito... Así que, por allá, más músicos, bailarines. Agradecerles que hayan venido, porque también está bueno que... que vengan también músicos a escuchar a otros músicos. Por algún motivo los músicos no vamos a escuchar músicos, a veces. Lo digo que siempre, ¿no? Así que se agradece también. Y a cada una de las personas que no sabían por qué motivo estaban acá, digamos cuál era el repertorio, y sin embargo se animaron. Así que, muchas gracias a todos y a la familia. En la familia de nosotros es... Bueno, nos gustan mucho las guitarreadas, juntarnos a cantar y a bailar. Y... Tengo a mi sobrinita, que baila hermosísimo, que la invita a bailar una zamba. Y a mi hermana... ¿Vos vas a bailar acá? Sí, vos. Y a mi hermana. Y vamos a interpretar una zamba que se llama Sin Vueltas. Esa sí la voy a contar un poquito la historia porque... A veces todos los temas parecen muy trágicos. Y este es lo que... Y cuando compuse esta zamba, yo terminé la zamba, pensé que la había terminado. Y resulta que... Yo trabajo con un compañero que canta allá en Villa Langostura. Y es un excelente bailarín de baile folclórico tradicional. Entonces yo tenía que ir a tocar un ciclo de guitarra del cual yo era además organizador. Y... Le digo, ¿sabes? Yo quiero tocar mis obras. Esa zambita. Le digo que esto es el otro y vos la podías bailar. Sí, sí. Me dice, cumpa, ¿cómo no la veas bailar? Y va con su mujer y se van re bonitos todos vestidos. Y claro, empezamos a tocar la zamba y llegaba un momento que quedaban de espalda ellos. Y me dice, ¿sabes qué? Te están faltando compases de eso. No. Le digo, ¿cómo me van a estar faltando compases? Para mí está perfecta. No, 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 dice. Y le digo, probamos de nuevo. Y volvíamos a probar. Volvían a quedar de espalda. Y yo le digo, mal no queda igual, ¿viste? Entonces, de ahí ya que no tenía nombre, le puse el nombre de llamas sin vuelta. Pero ahora sí la terminé. Así que ahora van a quedar como bien. Vienen Dios. Bueno. Fuerte el aplauso. ¡Fuerte el aplauso! ¡Hola, mamá! ¡No! 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 ¿Están bien ahí o quieren que corremos todos? ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Yo ya las tenía algunas de ellas pero nunca las pude cerrar porque bueno, por cuestiones de laburo y uno como que no logra concentrarse y en la pandemia yo pude cerrar varias de esas obras entre esa una que vamos a tocar ahora que es un gato es un aire de gato así que ¿Cómo se desafinan estos instrumentos? ¿Quito me podrías afinar la guitarra? Pero esta es la pregunta ¿Cómo se llama así? Para mi es un botellón ¿Tiene un nombre ese instrumento? Este es un Moodoo es cerámica y bueno, se cocina a muy alta temperatura entonces es casi vidrio por el sonido ¿Ves? Es bellísimo y era eso era una vasija antiguamente porque es de... Sí, que es de África no sé de origen, creo que de Nigeria algún lado de eso me imagino que para transportar agua capaz agua así pero no estoy seguro Créanme la mitad nomás Gracias Bueno eh... vamos a... una, tres, un, dos, tres y 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 eso no tenía que ver con la música sino con cuestion de más bien ancestral y sagradas de los pueblos Pero como uno está con la guitarra yo intenté de hacer algo que más o menos responderá a lo que ya me comentaba. Así que este es un aire de loncome. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 uno entra a pensar en cómo se construyó en la vida de la música y demás y claro, empecé a recordar que era mi papá el que me enseñó a tocar los primeros acordes, escalas y demás entonces por eso esa primera parte llama la razón que tiene que ver con las cuestiones técnicas de la guitarra y el corazón de mi mamá que si bien ella no tocaba ningún instrumento todo estaba perfecto y arriesgaba, porque era ella y mi vecina yo me acuerdo que tocaba el güiro antes y cuando salíamos a tocar parecía la barra brava de River o de Boca había que avisarle que no había nadie chicas, volvamos y bueno, así es que ahí viene este chamamé vamos a ir con dulce paloma, entonces bueno se la tienen que rebuscar los percusionistas bueno, vamos a empezar vamos a empezar ¡Gracias! 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 Bueno, ya con esto nos despediríamos de la parte nuestra y luego vamos a invitar a Antito, que va a cantar dos zambas o no sabemos bien qué va a cantar, pero... sabemos que una es zamba, ¿no? ¿Sí? Las dos zambas. Con este echamiento se nos vamos de la vacina del corazón. Para nosotros que nos traemos de стороны, ¡Gracias! Pero cuando no durante nuestra pinta, NO比 policing no tu destamparmos con el centro clase youcese en marcha de FM, tiene culto de salada. No quiere ser como en un est ALTA, Y simplemente tendremos que cierre las puertas. Es Atena te dejarar con el centro y una b esa meta, como mira太s square, y 인agre, alartaин, ¡Gracias! 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 Ando borrando caminos Soy tu maradino que no ha de encontrar Buscando y rastro los hombres Y el montaje está en el sol y sombra lo más Arriendo un mato de ovejas Por la mami que da un viejo sentir Y en su quejido yacente Se le hace a la gente que llora un crespín Y si no escucha mi viola Yo sé que ella llora por verme vestir Voy a llorar navidad De mi cara a la tierra para compaña De mi cara a la tierra para compaña De mi cara a la tierra para compaña Y un padre caliente Y un padre caliente para compaña Y un par de mulas lunadas Por sin que a la tierra para compaña Por sin que a las arcas no te regalas unir Yo veo mi ojo sin asco De mi cara a la tierra para compaña Y un padre caliente Me llego de cabra Bueno, y ya con esto nos vamos a despedir Agradecerles a cada uno de ustedes Por hacer la oportunidad y el tiempo De venir a compartir con nosotros Así que bueno, un fuerte aplauso para todos En los ranchos nací Me llaman el guanteño Algo un misto Supo acunarme de changuito en mis sueños Algo un misto Supo acunarme de changuito en mis sueños Ahora te traigo a cantar con mi caja Y una cola sigue a la luna buscando la mañana Y una cola sigue a la luna buscando la mañana Cuando canto siento que ese duende quichua Que tira de mis penas Me hace gritar Alegrinaré Nuestras tristezas Yo soy cantor Cuida el león de mi tierra santiagueña Soy cantor Mi caja está enamorada del grito santiagueño Mi caja está enamorada del grito santiagueño Cuando muera Cuando muera tal vez mezclar con la tierra Florezca el mar 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 Cuando canto señor Es el buen de Quinto, el día de mis venas, me hace gritar, olvidarán nuestras tristezas. Yo soy cantor, el valero de la quinta, la sangre aleja.